Bienvenidos a esta nueva conferencia, esta segunda jornada de las 11ª Jornadas Informáticas del Uruguay. Les pedimos por favor que apaguen o silencien los celulares por respecto a los conferencistas. El tema para tratar en esta ocasión es eficiencia en el uso de recursos utilizando automatización y patrones de prueba. Con nosotros está, en primer término, el licenciado Gustavo Rodríguez Pintado, del Banco República, licenciado en Informática, gerente del área de pruebas e implantación del Banco República. Inmediatamente después estará con nosotros Irene Pasos, Viana, consultora, INSAI, responsable del proyecto de automatización y secretaria de la sección Uruguay y presidente del capítulo I3P, Uruguay de la Sociedad de Computación. Bienvenido, licenciado Gustavo. Adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Se cuesta un plato? ¿Lo tiene allí? ¿Te dejé allí? ¿Una para cada uno? Es el último para el programa. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias. Gracias por la bienvenida. Por este rato compartí este evento. Gracias a ustedes por elegir venir a escucharnos con nosotros. Fue un primer momento que queríamos dedicar a presentarnos un poco más, más allá del público que encontró el amigo. Mi nombre es Gustavo, trabajo en el Banco República en el sector de pruebas e implantación. Lo decíamos ahí, el área tiene la difícil tarea de, bueno, probar sistemas. Hemos visto charlas como las anteriores que tuve acá, hacer desarrollos interesantes, programar muchas actividades de negocio. Pero nos toca a nosotros la parte difícil de probarlas, encontrarles defectos, todas antes de que vayan a producción. Mantener ambientes de testings separados de desarrollo y de pruebas. Y luego la parte de implantación. Que si fuera tan fácil un poco como vimos recién en la charla anterior de Android, de que uno lo pone y la gente se baja todas las aplicaciones y queda contenta enseguida, es lo que apuntamos. El equipo nuestro en el banco somos 10, 11 personas. Y contamos con apoyos de empresas, por ejemplo, de Insight, que nos acompaña hoy en la charla. Lo que hicimos con Irene, el evento es Green IT. Y nosotros vamos a hablar de automatización de pruebas. Cómo enganchamos lo que vamos a comentar con este evento. Entonces con Irene dijimos, vamos a darle un marco un poco más amplio a la charla, para ver qué tiene que ver. Y para allá de paso, enviar un mensaje que nos parece bien importante. Esas, todas esas son fotos nuestras, de Uruguay, excepto, bueno, la del medio, la del mundo. Todos esos lugares, algunos de nosotros los han visitado. La playa, la rambla, el campo, los naranjales de salto con las termas. Lugares que disfrutamos, especialmente en vacaciones. Pero bueno, que queremos mantener, que nos permiten vivir, nos permiten desarrollarnos, y que queremos que permanezcan. Entonces, en eso de que queremos que permanezcan, aparece un concepto de lo que es desarrollo, que es desarrollo sustentable. Lo cual tiene que ver con el tema de Green IT, pero ¿cómo? Estamos hablando de desarrollo sostenido, por ejemplo, lo que estamos teniendo en tecnología, desarrollo sostenido, cada vez más productos, cada vez más dispositivos, las empresas cada vez quieren hablar más, ser más eficientes. Pero una cosa diferente de sostenido es sustentable. Sustentable significa generar condiciones para que en el futuro, todo esto que hoy disfrutamos, siga existiendo. Que existan condiciones económicas, condiciones ecológicas, que son las que ahora están más de moda, condiciones sociales y también políticas. En el espacio y en el tiempo, ¿qué significa? En el tiempo, esa armonía entre esta generación, hoy estamos consumiendo, fenómeno, grandes cosas estamos consumiendo, consumidores de tecnología, muy importante, pero también que nuestros hijos, nuestros nietos, ya no tengo, mis nietos, ni capaz de tener tampoco, pero también tengan lo que disfrutar. Entonces, generar un poco esa conciencia de lo que hoy estamos consumiendo, hoy nos está yendo bien, hagamos lo posible para que en el mañana también. Y en el espacio, significa que esto sea transversal, que aplique a varios géneros, a varios pueblos, a varias situaciones. Este es el marco que queríamos darle. ¿Por qué es prioridad? ¿Por qué estamos hablando ahora, hablábamos antes de crecer, ser más exitosos? ¿Por qué habrás prioridad a la ecología? Bueno, el clima está cambiando, no es una novedad. Bueno, bueno, esa es verdad, fue avisado hace tiempo, ahora es verdad. Los recursos naturales los medimos y se están acabando. Los recursos están acabando, el petróleo está acabando. Hay que usar recursos naturales. Los recursos son escasos. Nos damos cuenta. Hay especies que se están extinguiendo. Y no queremos que la nuestra, la especie humana, también se extinga. Todas las novedades. No sabemos a qué planeta irnos. Digamos, ahora tenemos ahí un aparato que está en Marte enviando fotos, y si comparamos con las fotos que mostramos al principio de la presentación, yo me llevo acá. Y creo que todos ustedes también. Entonces, como en realidad queremos seguir viviendo, ahí es donde tiene sentido el marco de este evento que es Green Antig, ahí es donde tiene sentido preocuparse por el medio ambiente, ahí es donde tiene sentido cosas que aisladas parece que fueran solo moda y que conmigo no tienen nada que ver, con ustedes no tienen nada que ver. Entonces, sustentabilidad significa, bueno, lo que hacemos ahí, todo el desarrollo sustentable, aquello que permite disfrutar todo lo que estamos disfrutando. Muy bien. Una flecha adicional, pensar en el mañana, en lo que vamos a dejar. Muy bien. Todas las cosas que hoy se hagan, con seguridad social en las empresas, uso eficiente de la energía, muy bien, hay charlas de todo eso. Green IT, muy bien, es el nombre de este evento, pero no alcanza, digamos. Es un pilar, pero no alcanza. Hay otro pilar escondido que queremos descubrir, que tiene que ver con nosotros. Deberíamos empezar a pensar en nosotros, individuos, de una forma Green, usamos el método moderno. ¿Qué significa individuo de forma Green? Bueno, pensar en el tema de salud, física, social, psicológica, educación, felicidad, bienestar. Lo que tiene que ver con la sociedad es vivir en un ambiente de justicia, donde trabajemos y nos sentamos bien, donde nuestras familias se desarrollen. Nuestros vínculos, sin los cuales nosotros no somos nada. No puede ir fenómeno tener el mejor teléfono del mundo y si los vínculos están mal, vamos a andar mal. De última, que nuestra cultura también sea Green. No solo la tecnología, no solo algunos aparatos, no solo algunas charlas, sino que nosotros. Por tanto, nuestras costumbres se acomoden a eso. Las políticas del Estado se acomoden a eso. Las prioridades se acomoden a eso. Eso como marco. Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, esto como marco. Casos concretos. Vimos hace un rato una presentación, también del banco, ahí estaban mis compañeros, José Luis Lijano, que hablaban del título de la charla, era cómo administrar los 300 servidores y no morir en el intento. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque la tecnología crece y las personas tratamos de seguir viviendo cada vez mejor. Entonces, el uso de la tecnología no es un tema por usar, sino para que nosotros como personas, nosotros como sociedad, crezcamos. Otro caso concreto que el Banco de la República quiere presentar tiene que ver con desarrollo de sistemas. De acá, ¿quién trabaja en desarrollo o pruebas? Supongo que la mayoría. ¿Quién de ustedes tiene problemas con liberar versiones en forma rápida? ¿Tiene problemas de tiempo para hacer pruebas de regresión que cubran todo? ¿Quién de ustedes da soporte a producción? Y como decía José hace un rato en la charla, lo llaman a las 3 de la mañana porque algo no funciona y eso le genera problemas en su familia. ¿O tienen temor de dejar el negocio indisponible? Porque el aplicativo se cae. Imagínense que la charla que vimos antes de controlar el peso corporal no funciona y la gente está con el tablet y eso empieza a no funcionar y le empieza a dar rabia y genera ciertos problemas e inconvenientes. O sea que las cosas tienen que marchar. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que marchar porque es negocio, pero además con los que estamos vinculados, en realidad tenemos también que alivianar y facilitar nuestra vida. Por eso que Greenity no es solo tecnología, sino también nosotros. ¿Cuál es nuestro problema? El problema que queríamos resolver. Aplicaciones críticas atienden soluciones de negocio. Un poco más complicado que lo del peso corporal, pero útil. Bajar probabilidad de incidentes en producción para que no nos llamen y para que el negocio esté disponible. Que las pruebas de regresión son complejas. La gente que sabe hacer pruebas de negocio, estamos hablando ahora de negocio, del banco, no son muchas. Es muy difícil capacitarlas. Y aparte atiende el negocio. No están para hacer pruebas. Su tiempo es valioso. Tal vez que sacamos una versión para guardar en producción, para que venga alguien, salga del negocio, que está dando plata, que es lo que, digamos, da servicio, da plata al Estado, da plata y paga los sueldos además. Es muy difícil sacarlo para venir a probar a ver si en desarrollo cometimos algún error. Entonces, es muy costoso asignarlo a verificación de sistemas. A su vez, estamos en competencia. La producción de puesta en producción tiene que ser corta. No se puede demorar mucho tiempo. O sea, cada vez tiene que dar más calidad en menor tiempo con muy poca gente. Por tanto, tenemos de vuelta un problema de escasos recursos. No será que falta petróleo, no será que el aire, el ozono se está quedando mal, pero es sí también que estamos quedando sin gente. Y sin tiempo. Calendario, porque hay que hacer las cosas más rápido. Entonces, planteando ese problema, dijimos, bueno, hay que dar un paso para cambiar. El paso fue automatizar pruebas repetitivas. Vamos a ser más eficientes. Pusemos las personas para cosas que producen más. Y aquello que puede ser repetitivo y automatizado, que lo haga una máquina. Así fue el proyecto que encaramos. ¿Cómo lo encaramos? Queremos contarles cómo lo encaramos. Los pasos, bueno, seleccionar cuál es el sistema que queremos automatizar. Hay varios criterios para seleccionarlo. Nosotros seleccionamos alguno crítico, por ejemplo, negocio con el exterior y atender cajas y que en realidad también nos estaba dando algún problema cuando hacíamos el cambio de versión. Entonces, la selección es crítico y con problemas, fue en otro caso. Segundo paso, adquirir una herramienta. Hoy, a las 9 de la mañana, había una charla donde hablaba que hay distintas herramientas, libres, compradas. Nosotros elegimos una de IBM en particular, que es comprada, IBM Rational, hace ya un tiempo. Luego, no menor, asignar un equipo de trabajo, asignarle horas, capacitarlo y ponerlo a marchar. Digo, no menor, porque también se hablaba en una de las charlas, hay que dedicarle tiempo a esto. Las herramientas no son apretar el botón y después sí, pero digamos la implementación, no. Vender la idea a unidad de negocio, no se imagina lo divertido que fue. En principio, la herramienta se llamaba IBM Robot. Entonces, le decíamos al usuario, vení que tenemos un robot que te va a hacer las pruebas y buenas carcajadas eran gigantescas. Y además, como ya teníamos problemas para que venían a hacer las pruebas automatizadas, imagínense lo que fue. Decirle, bueno, pero vení en realidad, dedicarnos un rato a contarnos tu negocio que vamos a automatizar la prueba y la va a hacer el robot. Y yo con algo demostrador para ir a atenderte a vos. Sin embargo, dejó un trabajo, mirá que, viste que todo lo que te cuesta venir para cada cambio de versión, sí, me cuesta y querés que vaya. Sí, está fenómeno. te dejá un ratito, automatizamos las pruebas y después no tenés que venir más. ¿En serio? Sí, en serio, no tenés que venir más. Tiempo tuyo. Y aparte, no tenés problemas con tus compañeros y todo lo que sea. Bueno, me animo. Cerimonio empezó a venir. Las primeras sesiones son un poco más complicadas, pero empezamos a trabajar en forma interrumpida con pasos cortos, ¿no? Como se dice, pensando en grande pero pasos cortos y mostrando avances en corto tiempo. Entonces, no fue el objetivo automatizar todo el sistema sino que el objetivo fue ¿cuál es la función que si vos salís en producción no debe fallar? Tal. Bueno, automatizamos eso. Apenas quedó automatizada, ya la siguiente puesta de producción de la nueva versión no tuvo que probar eso. La alegría no se imagina. Ya no solo lo tenían que hacer. A partir de ahí el proceso fue mucho más sencillo. Empezamos a funcionalidad cada vez más funcionalidades. Establecimos un proceso de actualización y ya estamos en mejora continua en eso en el exterior. Cada vez cubrimos más y por supuesto bueno, las aplicaciones son viva y van cambiando hay que irlo actualizando. y en él les va a contar un rato cómo hicimos esto. Esto era el qué. Después vamos a ver cómo. Pasamos un instante nomás a los resultados. Logramos lo que queríamos. Ahorramos horas de personas que son vitales para el negocio y que no tenemos. Ahorramos estrés por la solución de problemas a la salida de producción. No se imaginan lo que eran los lunes después de poner la respuesta por la solución. Ahorramos los tiempos de duración de esas pruebas de regresión. Y además como regalo adicionalmente aumentamos la cobertura de las pruebas de regresión en menos tiempo probamos más cantidad. Aumentamos la disponibilidad de negocio de hecho no tuvimos más incidentes luego de los cambios de versión y hay veces que hasta casi un día estaba con problemas. Por lo tanto aumentamos la confiabilidad y en dos sentidos de los sistemas y de sistemas. ¿Verdad? Que esto no es poca cosa para todos que son sistemas que en general somos culpables de todo. Bueno, esto ayuda a que no. Cambiamos la versión y las cosas siguen marchando. Ahora un poco la idea es darle la palabra a Irene representando al equipo que el banco decidió contratar para automatizar para poner en marcha el proceso y contar un poco más técnicamente cómo fue posible. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Irene Pasos. Todos esos que están ahí sentados sobre lo que decía ahí abajo. Bueno, Federico no está, pero tenemos a Nicolás, a Ignacio, a Santiago. O sea, esto que le vamos a mostrar no es que lo haya hecho yo, estoy por hacer el resultado del trabajo de equipo y durante un buen tiempo. Entonces, lo que yo les quiero contar un poco es que a dónde llegamos y lo que significa trabajar en el sentido que trabajamos. Cuando yo empecé a trabajar en un banco, que fue prácticamente mi primer trabajo en serio, digamos, había cosas que a mí me llamaban la atención porque uno no estaba acostumbrado a mirar las cosas desde una perspectiva cultural. O sea, la cultura del trabajo en el banco era muy distinta porque los bits eran dinero, por ejemplo, cosa que afuera eso no pasa. Así que la importancia que uno le da a ciertas cosas es relativa según dónde uno está. En general, uno mira las cosas desde la perspectiva de uno. Ve las cosas del día a día, ve lo que está delante de la nariz, pero después que las cosas pasan, las ve con otra perspectiva. Entonces, yo quiero un poco posicionarnos en una perspectiva de la evolución cultural de lo que significa estar verde, en definitiva. Estar verde es un doble sentido porque estar green quiere decir que uno no está maduro y en realidad green es la tecnología verde y todo lo demás. En realidad, lo que ocurre es que cuando las cosas evolucionan y uno llega a un punto en donde mejoró, mira lo de atrás y dice, en ese momento estaba verde. Aunque ahora yo me crea muy ecológico, seguramente dentro de dos años veanme lo que estamos haciendo a ver y nos parezca inflama. Pero la verdad es que es así. Entonces, las cosas que hace poco estaba bien, como abrir la ventana y tirar un vaso, total, un vaso bien importa, era poca cosa, desde la perspectiva de cada uno un vaso significaba poco, en la cultura de cada uno un vaso no afectaba nada, pero llegó el momento que nos dimos cuenta que era distinto, o sea que cuando somos 7 mil millones de personas tirando un vaso se transforman en estas cosas. Entonces, la cultura y la evolución de la cultura es bien importante en eso, o sea, no solo aparece en la perspectiva de uno, sino tener una perspectiva de uno que es ande un poco más lejos de lo que uno hace y darse cuenta que en realidad no solo importa tirar las cosas en el basurero sino también no desperdiciarlas, o sea, cuando yo era chica me lavo de los dientes uno abrí la canilla y listo, hoy las canillas se cierran solas en todos lados, o sea, uno aprieta un botón y sale un chorro de abuelo que alcanza y si realmente necesita pone más. Pero esa cultura de los individuos también debe permearse en las organizaciones, o sea, quedará muy linda el proceso de edificio montaje y se prendían pero todas esas cosas significan un cambio cultural, el saber lo que significa desde la perspectiva de las personas que no tienen más pasos por la ventana y desde la perspectiva de las organizaciones lo que significa los insumos para la evolución de las organizaciones. La tecnología es indudablemente un factor crítico de negocio, no existe, no existe ninguna organización que no apoye su desarrollo de negocio en tecnología. No hay empresas que no te hagan computadoras, no caminan, se queda fuera del marcado. Y la tecnología es realmente un motor de la economía y cada día tenemos novedades tecnológicas que introducen dinamismo, o sea que si hoy estamos enfocados en poner aplicaciones para celulares, tenemos que estar pensando ya que mañana va a haber otras cosas más y no solo quedamos en eso, lo que yo soy el rey de las aplicaciones en los celulares, como hasta hace 10 minutos era el rey de las aplicaciones en el sistema web, en el ambiente web, en el mañana en cloud, o lo que sea. La perspectiva es que en tecnología el dinamismo es crítico, las cosas cambian, no es que sacamos la foto y así queda para siempre, sino que la tecnología tiene un dinamismo importante y eso exige una visión sostenida de un cambio y que todos los que están incluidos en ese ambiente tienen que estar dispuestos a participar de esta cultura. Fíjense, desde la perspectiva de sistemas, lo que significa el dinamismo de todo eso. el modelo Capability, Maturity Model del CNM, que me imagino que todos habrán oído nombrar en su primera, digamos, es un paradigma de modelo de organización para los aspectos de tecnología. Vámoslo así muy simplemente porque no voy a entrar en eso. La primera versión que digamos es como nombrar las normas en la primera versión no había ninguna área específica dedicada a realizar las pruebas y en la versión y había siete meses, digamos, me dio trabajo conseguir el documento pero yo lo bajé, encontré ese documento y ahí son las siete menciones en la palabra test, 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 algo, ahí son las veces solo siete veces. Sin embargo, en la versión que está vigente para desarrollar hay 158 menciones y hay dos años de procesos específicos que refieren a cómo realizar las pruebas en dos aspectos. Entonces, hay un desfasaje muy grande desde la perspectiva del sistema de lo que significa desarrollar y probar. Todavía hay. Esto ocurrió el 2 de agosto. En el 2 de agosto yo recibí en mi empleta del IEEE la Spectrum me dice que esta gente perdió 270 millones de dólares porque un programa de computadora duplicó órdenes de compra y venta. O sea, esto pasó ayer. No está asesgado el desfasaje de desarrollar y probar a el tercer mundo ni a nada. Es un tema que ocurre en el ámbito de sistemas que este desfasaje que veíamos recién todavía existe. Existe con este nivel de seriedad y ocurre todos los días. O sea, que probar vale mucho más probar que perder evidentemente 270 millones de dólares y todo lo que implica además porque la empresa se hace vuelo a quiebra y tiene que para adelante seguir la cascada. Entonces, probar vale y la cultura de probar importa. Desde el banco, desde el Banco República en el 2005 se empezó con un piloto de automatización de pruebas con la herramienta del robot y después de que ese piloto probó ser útil en el 2007 se lanzó un programa de automatización. En ese momento en Uruguay en el 2007 Insight que es la consultora que implementó estas cosas y donde yo estoy trabajando para esto el primer curso abierto de testing o sea había cursos en las universidades de cursos curriculares pero el curso donde la gente que estaba trabajando en sistemas podía ir a inscribirse a hacer un curso de pruebas el primero ocurrió en el 2007 lo hizo Insight con la CUTI y recién en el 2011 se largaron los cursos del CES o sea que ven que igualmente seguimos con un enorme desfasaje en esto. Entonces ¿qué significan las pruebas? ¿de qué estamos hablando? Me parece que más vale empezar con los resultados que contarles cómo avanzamos con todo esto después les mostramos pero el resultado de haber empezado en el 2007 a hacer todo esto es que Negocios con el Exterior es el aplicativo que atiende las importaciones y las exportaciones del Uruguayo pasan todas por ahí entonces el Uruguayo puede aportarlo o no pasa porque la gente que está frente a ese sistema lo puede usar en definitiva si no le es el CES un pequeño sistema le funciona entonces todo eso que es un proceso muy complicado está soportado con una herramienta sistematizada que también es muy complicada y que su evolución también ha sido muy complicada o sea que cada cambio de versión en esa herramienta significa que lo que estaba antes ojalá siga funcionando para eso hacer las pruebas de regresión para el ex era importante en la primera la primera versión que se cambió luego de hacer pruebas de regresión automatizadas hubo cero fix o sea después que se hizo el desarrollo de las automatizaciones y se instaló la versión siguiente no hubo que volver a instalar arreglos para la versión que se acababa de instalar porque faltaba esto porque esto no andaba porque lo reportaban problemas la primera versión cero problema y además de eso los usuarios de negocio que en ese momento nos explicaron cómo era la aplicación para regresarlo al robot a ellos les llevó cinco meses cinco meses quiere decir venir una vez por semana una hora tampoco quiere decir que son cinco meses personas durante cinco meses ocuparon sesiones de una hora y media digamos para explicarnos cómo programar las pruebas y durante cinco años nunca más vinieron a eso vinieron a otras cosas y a tener el alcance y a mantenerlo pero no a eso o sea que los usuarios del negocio no solo tuvieron cero fix en la primera versión y la siguiente obviamente tenían el mismo nivel de calidad sino que además llevan cinco años ahorrándose los problemas que veíamos recién perder dos millones de dólares porque no se pueden hacer exportaciones por ejemplo el otro el otro sistema grande que está automatizado es el sistema de cajas cuando cualquiera va a una caja del Banco República el cajero tiene una pantalla del sistema que se llama transactor o sea donde el transactor es el que atiende el frontel de cajas el frontel de cajas estaba en un aplicativo viejo digamos y se migró a una versión nueva que tenía algunos cambios de arquitectura eso ocurrió entre abril y diciembre de 2008 cuando se empezó a hacer el relevamiento para automatizar el transactor había 122 transacciones listadas simplemente hacer el relevamiento y priorizar eso redujo el alcance a 54 lo cual representó un gran ahorro de esfuerzo evidentemente porque parte de todas esas 122 transacciones después ni siquiera se implementaron porque realmente en el sistema no emisión falta o directamente antes no se usaban aunque estuvieran incluidas en el alcance del sistema quiere decir que simplemente al haber arrancado con la automatización para esto ayudó a enfocar el alcance donde tenía que ser cuando en diciembre tuvimos la automatización de las 54 transacciones listas eso ejecutaba en 93 minutos imagínate que una persona ejecutando esas 54 transacciones en realidad lo hubiera llevado más además de que no se lo podía poner a ejecutar a cualquier hora ni en cualquier momento ni todas las veces que no tuviera ganas en esos 93 minutos identificamos 93 problemas que se fueron arreglando y reportando en el curso del plazo de desarrollo en realidad la experiencia de hacer esto mientras que se estaba haciendo el desarrollo también fue un gran aprendizaje para nosotros porque no es lo mismo un sistema que está estable con un sistema que está en desarrollo no automatiza cosas que al día siguiente cambiaron entonces se exige un gran retrabajo pero sin embargo todo eso nos ayudó a mejorar el tema del método de logía y el relacionamiento con desarrollo y en definitiva para los usuarios de negocio por ejemplo solamente tuvieron que venir a participar en el tema de automatización cuando se hicieron las pruebas de usuario cuando se hicieron las pruebas de user accept un test en donde verificaron que ok yo lo que quería aprobar era que si yo hago esta transacción al final ocurre mi validación entonces si ellos veían que la validación ocurría estaban de acuerdo y esa era la relación que querían fue el único punto donde los necesitamos para que aprobaran que prueba que se estaban haciendo era lo que ellos deseaban pero no para explicar el funcionamiento porque ya teníamos el sistema previo o sea que lo podíamos aprender del sistema anterior y eso también significó un ahorro para los usuarios el negocio el robot fue el primer paso o sea no todas las cosas se pueden automatizar no todas las cosas tiene sentido automatizarlas o sea enfocar lo que vale la pena automatizar es el primer paso de todo esto es decir si uno automatiza una cosa que igual exige interacción manual está perdiendo el tiempo porque de todos modos si lo hace una persona o una persona asistida por una máquina que también necesita la persona es difícil que gane mucho entonces lo primero es fijar el alcance con los casos que vale la pena automatizar y luego las herramientas son todas más o menos del mismo estilo más allá de que uno sea mejores o peores es decir yo no vine a decirles que Rayan es el mejor del mundo es decir algunas son gratis otras tienen un alcance mejor otras tienen limitaciones de tecnología pero en definitiva todos tienen el mismo paradigma que es grabar y reproducir entonces eso hacen las herramientas viene un usuario se enfrenta a un sistema recorre navega una transacción por ejemplo un alta de crédito o un depósito en una caja eso sería una transacción y después el sistema reproduce lo mismo que hizo el usuario como si lo estuviera filmado hace lo mismo esa es la arquitectura general de las herramientas de automatización pero bueno si yo de alto en la cuenta de un usuario y vuelvo a ejecutar esos cinco veces cuatro me tiene que decir el usuario ya existe o sea que lo primero que pasa cuando yo uso las herramientas así es que tengo que generar un modelo para los datos que me permita manejarlos de otra manera que simplemente como la herramienta me lo propone porque si no tendría que hacer otras cosas manejar el ambiente para volver a cero para que la cuenta esa no existiera o sea que de todos modos tengo que manejar lo que la herramienta me provee y además de eso por ejemplo con un ex lo que nos pasaba es que el usuario navegaba una pantalla y en cada pantalla decía cinco veces cliente y todas las veces era cliente distinto cliente que recibe cliente que envía cliente yo que sé el depositante pero para el usuario lo veía si en la pantalla aparecía 42 veces cliente entonces fue también necesario definir una metodología y una interfaz con los usuarios de negocio para que en todos estos casos todos supiéramos quién era el cliente porque en un modelo de datos el cliente sería uno solo pero en este caso había muchas instancias de cliente que representaban distintas cosas entonces todas estas cosas es necesario montarlas arriba de la herramienta de alguna manera lo primero lo primero que hicimos fue además de separar el modelo de datos fue generar un modelo de objetos o sea cuando cambia el sistema los atributos con los que se identifican los objetos quedan como atrapados digamos en cada una de esas grabaciones o sea que si cambia el sistema y yo hice una grabación de 500 recorridos tengo que ir a 500 lugares a cambiar que ahora ese objeto se representa de otra manera porque cambió tal atributo o porque apareció alguna cosa nueva entonces el mismo problema que teníamos con los datos es pasar con los objetos afectados del sistema a nuestra automatización entonces tenemos que hacer un modelo de objetos eso nos ayuda a que lo que estamos construyendo se pueda mantener porque si no en la medida que esto crece uno se dedica simplemente a reemplazar los datos actualizar los objetos en los 500 transacciones y esas cosas no crean realmente generan un esfuerzo extra que permite avanzar muy poco limita digamos el alcance de lo que uno puede hacer pero en la medida que uno va generando un modelo de datos o un modelo de objetos se le ocurren muchas otras cosas por ejemplo con un modelo de objetos se pueden establecer precondiciones o poscondiciones o operaciones para hacer listas de objetos directamente o sea yo puedo decir que por ejemplo cada vez que en una pantalla de una transacción de bajero doy confirmar antes tome una foto o sea guarde una imagen de la pantalla de lo que está haciendo entonces eso significa un gran ahorro de programación y una ayuda muy grande para el agente de desarrollo cada vez que hay un problema se le puede mostrar antes había esto y después está el caso y eso tiene cero programación porque el objeto clic en el objeto de confirmar por ejemplo el botón confirmar se le asocia una operación que es sacar la foto bueno eso fue el siguiente paso porque si tenemos un modelo de datos y un modelo de objetos entonces las cosas que hacemos siempre metamos la en la biblioteca de comandos y podemos rehusar toda esa programación de sacar la foto cuando quiero referir al objeto confirmar y eso nos generó entonces una biblioteca de metacomandos encima del modelo de objetos y del modelo de datos que venimos construyendo con todas estas cosas es decir en la medida que uno empieza a generar esto si ya se le ocurre un millón de ideas para hacer extensiones y eso es lo que se le ocurre a ellos todos los días que nos traen todos corriendo en el en un modelo de datos en la medida que yo avanzo puedo ir y decir genero datos por ejemplo lo ideal es un cliente ahora tengo un número de cliente y las cosas que sigan pueden usar ese número de cliente que yo acabo de generar mi modelo de datos debería soportar eso pero también puede soportar que mis datos estén parametrizados sobre listas de cosas que yo voy generando entonces en la medida que mis transacciones van avanzando yo puedo tener escenarios dinámicos que se calculan y esto me permite que yo pruebe a veces en un ambiente como por ejemplo un test preproducción en desarrollo si hace falta que cambie de máquina que haga cualquier cosa y entonces no tengo que volver a generar juegos de datos que da muchísimo trabajo mantener la consistencia en mantenerlos actualizados y todo lo demás todo eso es un esfuerzo enorme mantener los datos y en realidad no es y no es lo crítico la idea no es que haya un equipo de 50 personas destinadas a mantener juegos de datos entonces en la media que yo puedo generar escenarios dinámicos que son paramétricos y puedo generar listas que se levantan los datos de ahí me estoy ahorrando una cantidad de esfuerzo que no tiene mayor valor además de extender enormemente el alcance de lo que estoy haciendo el permitir los escenarios dinámicos reutiliza la misma programación digamos el ejemplo más trivial sería el ejemplo más trivial sería generar un depósito por ejemplo una vez en pesos y otra vez en dólares la transacción es la misma la navegación que yo hago lo que tengo que hacer es siempre entrar hacer clic en tal lado me aparece la mantelación de tal cosa ahí cargo el importe cargo la moneda lo que pasa que si es otra moneda seguramente hay que hacer una conversión un arbitraje entonces en cada uno de esos casos los datos hacen que el sistema opere distinto a pesar de que la navegación es igual entonces yo simplemente cambiando los juegos de datos cambiando estos escenarios puedo hacer que la misma navegación sea reutilizada multiplicando el valor de lo que yo hice una sola vez bueno y lo siguiente que nos pasó fue que si habíamos hecho todo eso podríamos resolver patrones de casos patrones de casos que quiere decir tenemos un sistema que todas las pantallas tienen el mismo menú alta, baja, modificación borrar, limpiarnos el mismo menú arriba hay mil pantallas que tienen la misma navegación entonces si conocemos mil pantallas iguales y sabemos que por ejemplo cuando apretamos el botón limpiar lo que tiene que pasar es que donde decía el cliente Juan Vélez tiene que quedar nada entonces la variación no es para cada pantalla de esas es siempre la misma tengo que ir apretar el botón limpiar que es siempre el mismo y después tirarme que lo que estaba ahí ahora no tiene nada entonces eso sería implementar un patrón hacer que mi arquitectura de esa plataforma que yo estaba construyendo permita esas cosas que no me importa que pantalla estoy o que aplicación estoy de donde estoy si yo tengo siempre la misma barra de menú puede hacer que itere sobre una lista de pantallas que la vaya navegando y que en cada una valide las mismas cosas entonces para el COE del BRAU el sistema financiero bancario CFB hay mil pantallas que tienen la misma estructura imagínense programar mil veces lo mismo entrar en la pantalla TSL apretar clic en el botón limpiar fijarse que le limpio es siempre lo mismo no importa que pantalla estoy entonces con este con este mecanismo de patrones con un solo caso digamos resolvimos mil situaciones ese no es el único caso patrones hay todos los que a alguien se le puede ocurrir o todos los que negocio detecte con generadores automáticos puede pasar y pasa que en las pantallas eventualmente cuando se ponen más datos de los que caben se montan los datos uno arriba del otro entonces eso es una validación que cuando hay un generador automático se detecta cuando llega el usuario que dice no entiendo nada no veo nada lo que me pusiste en esa pantalla no se entiende nada pero digamos hay validaciones que se pueden hacer se puede calcular cuánto ocupa se pueden recuperar los atributos de los objetos porque es un cuadrado que se pisa con otro cuadrado y entonces tenemos un tenemos un overlock en los campos entonces otro patrón puede ser recorrer una lista de pantallas generadas automáticamente haciendo ese tipo de validaciones para enterarse si en alguno de los casos de la penetración automática nos pasó una situación como esta o todas las todas las transacciones que son en secuencia por ejemplo doy un alza de una cosa hago un doy un alza de una cuenta hago un depósito y después por ejemplo borro la cuenta y me tendría que decir que no puedo o porque tiene un depósito o digamos cualquier cosa que tenga una precondición hago una acción y una postcondición se puede definir también como un patrón y evaluar que el resultado del patrón es correcto para todas las operaciones digamos que soporten esta estructura digamos de precondición pasa algo hago una acción y lo que tiene que ocurrir luego de la acción es tal cosa y bueno no sé patrones hay los que se les ocurra los que sus sistemas soporten o necesiten entonces para la implementación de patrones llegamos desde acá llegamos desde generar un modelo de datos generar un modelo de objetos y luego generar un modelo de comportamiento todo eso arriba de una plataforma que resultó un metalenguaje donde todo era paramétrico los objetos los comandos los datos no sé todo todo está expresado como variables y eso nos da una flexibilidad enorme la plataforma de automatización hoy es un sistema de validación es un metalenguaje muy flexible el modelo de datos y ese mapa de objetos y eso nos permite bueno lo que les contaba hoy en un escenario múltiple o sea cambiar la moneda y tener la misma transacción sin tener que reprogramar nada pasarnos de un ambiente a otro pasar de un ambiente a otro quiere decir que si yo estoy en test la cotización del día es una y la fecha es una y si estoy en preproducción es otra o sea que no tengo que cambiar todo ni la programación ni hablar pero los datos tampoco y esto en definitiva es un cambio de paradigma en lo que nos ofrecía la plataforma originalmente que era grabar y reproducir ahora lo que estamos haciendo es invertir en que la plataforma de hecho ya lo hace resuelva paquetes de casos o sea una navegación y validaciones en vez de hacer cada uno de los casos que respetan la navegación y las validaciones del patrón que estamos hablando y todo esto bueno representa una minimización del esfuerzo brutal para el mantenimiento tanto de los datos como de los programas además de extender el alcance enormemente cada una de estas cosas era muy menor realmente cada uno de todos estos eran cosas digamos obvias y menores en la medida que las miramos de a uno pero lo que importa es que cada uno de los integrantes del equipo aportaba todas las veces ideas que podrían ser interesantes o lo que fuera pero lo que importa es que el esfuerzo sostenido de toda esa gente metiendo cosas nuevas todos los días aunque parecieran pocas eso es una cuestión que vale la pena entonces yo lo que quería rescatar un poco era el volumen de estas cosas qué significa tener una cultura en este sentido y ver las cosas con perspectiva como le decía al principio la perspectiva de las personas para hacer esto es una tontería sacarla de otro caso es una tontería cada una de esas cosas cuando uno mira la solución técnica no son no tienen unas exigencias brutales simplemente tienen una cuestión cultural atrás de ir para adelante que la tecnología es el motor de los negocios es importante todo esto porque las economías que no crecen al 2% anual se dice que se estancan o sea se espera de una economía normal que crezca al 2% anual eso quiere decir que la tecnología acompaña eso quiere decir que todas las cosas que nosotros hacemos todos los días cuentan cuentan muy seriamente a pesar de que uno las vea como cosas menores a pesar de que uno deje la terminal prendida y se vaya o haga cosas por el estilo que son menores todas esas cosas cuentan a mi me pareció interesante pasar en términos de volumen las cosas que son cotidianas para nosotros entonces hice una pequeña cuenta de lo que significaba 8 horas de computadora prendida por día o sea si yo voy a la oficina y trabajo 8 horas por día en una computadora y multiplico eso por las 500.000 computadoras que hay en el Uruguay y tomo un décimo de esas máquinas o sea considero un décimo de esas máquinas y considero las vacaciones también las incluir en un año de 260 días y con un décimo de las máquinas que son el parque de máquinas hoy en Uruguay eso da que en Uruguay si lo hicieramos todo con la central barrio por decir algo para tener una cuantificación de volumen de lo que significa eso nos daría que nos estaríamos gastando solo en eso el equivalente para la energía de un cubo de carbón de 20 metros de lado fíjense que el cubo de Apple en Nueva York mide 9,7 miren las personas y el tamaño de imágenes eso en realidad es para la 3 no es que sea el doble entonces la cultura de mirar las cosas desde los individuos y desde las organizaciones y desde la sociedad es importante es importante tener la perspectiva y tener la proyección de las cosas que uno hace y además darse cuenta que las cosas que parecen muy menores en definitiva finalmente tienen un tamaño serio bueno y eso entonces afecta tanto a las personas como a las organizaciones y el compromiso cultural de entender estas cosas es lo que hace la diferencia yo creo digamos yo he visto en el Conforo de Pública que esto es un compromiso sostenido y que no solamente quiere decir cambiar las pantallas de rayo catódico que ocupan que gastan más energía sino que quiere decir muchas cosas como las que vemos ahora y en definitiva cuando cuando uno tiene la perspectiva de hablar de la ecología y de las cosas verdes se imagina la fábrica si significa no sé curtiembres que ensucian los ríos y cosas por el estilo pero hay mucho más que eso y y esta es la definición de Wikipedia para la tecnología verde que es el uso eficiente de recursos de computación minimizando el impacto ambiental o sea que en realidad cada una de estas cosas que parece en principio que no tiene nada que ver cuando miramos tecnología verde que tiene que ver con lo que nosotros hacemos bueno en definitiva es una cuestión cultural y si tiene que ver con lo que todos hacemos todos los días bueno este es Insight y muchas gracias una pregunta alguna consulta que quieran realizarle tanto a Irene como a Gustavo preguntas no bien les agradecemos si por aquí un seguito el micrófono descansamos allí el micrófono se me viene así queda registrado me imagino el tipo de pruebas que hacían referencias son pruebas funcionales las que se automatizaron si son pruebas de regresión de sistemas o sea es el reemplazo de un usuario de negocio que va y ejecuta de la transacción de alta de crédito de aprobación de crédito baja de no se cuantos todas esas cosas digamos en realidad también hacemos pruebas de performance y otras cosas pero el foco de esto está puesto en la plataforma que se desarrolló para la automatización o sea cómo crecer en eso ¿alguna otra pregunta? ¿no? bueno gracias un gusto gracias gracias